Tienda de canciones, todos los viernes de 16 a 18, junto a Gustavo Álvarez Núñez. Bueno, ahora sí, presentación formal, Laura, María, María Laura, gracias por venir. No, muchas gracias por la invitación. Sí, muchas gracias, me encanta la radio. Bueno, espero que lo disfruten, va a estar bueno. Primero y principal, ¿cómo es que se cruzan los dos mundos de Esquiaga y Wittner? Digo, vamos a poner en auto un poquito, ¿no? María, yo la conozco desde hace un par de años, cuando éramos más jóvenes, ella era parte de Bacarat, después Rosal. Sacaré la palabra más. Jóvenes, cuando éramos jóvenes, somos jóvenes todavía. Claro, sí, sí. Cuando éramos muy jóvenes. Vos sos un 45, solo somos ya... Bueno, y a Laura la conozco de los pasillos de Poan, éramos compañeritos. Ahí sí que éramos jóvenes, éramos niños. Por Dios, por Dios. Pero bueno, ella tiene una gran carrera en el mundo de la poesía, gran traductora también. Gracias. Por vos descubrí a Markson, qué locura lo era ese señor, por Dios, gracias. Y yo lo descubrí gracias a Chitarróni, que era el editor de La Bestia Quilátera. Que en paz descanse el gran Chitarróni. Esas personas que si no hubiesen existido, habría que inventarlas, creo que Chitarróni es una de ellas, ¿no? La verdad que sí. A mí me cambió todo, además yo empecé a traducir en editoriales a través de... Bestia Quilátera, estamos hablando. Sí, pero antes Luis era editor en Sudamericana. Sudamericana, claro. Así que ahí lo primero que traduje para una editorial así fue con Luis como editor. Así que... ¿Y cómo era? Perdón que ya salimos de esta, porque... ¿Él te decía algo y se entendía o...? Se entendía todo. Era clarísimo, ¿no? Era totalmente claro y sabía hablar de todos los temas. Es tremendo. Y en todos los temas te hacía reír, además. Sabía mucho rock. Un montón. Él y yo básicamente hablábamos de los Rolling Stones, justo que recién. Era nuestro tema principal. Mirá que bueno. Bueno, pero volvemos a los hechos. ¿Cómo es que se cruzan en el mundo María y Laura, Laura y María? Por Martín Pérez. Una vez organizó un ciclo en el CCE... CCEBA. 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 Lo que era el ICI antes, cuando para la gente... Era ICI incluso. No sé si no era ICI. No era, claro. Era en Florida. Ah, pero hace millones de años. Ah, era el ICI. Sí. En ese momento no era el CCEBA. El CCEBA es cuando se mudan a Paraná. Claro. Para que sea Paraná. Bueno, y ahí yo ya conocía los poemas de Laura y nos cruza para un ciclo con Rosal. Sí. Que teníamos que hacer esto que estamos haciendo ahora, pero con Rosal, que era intercalar. Bueno, y de ahí nos conocimos. Hace un montón esto. Hace mucho, mucho tiempo. Sí, hace mucho. Alguien me dijo en el CCEBA, estamos haciendo un ciclo, un ciclo muy bien curado, porque estamos curando un ciclo. De Dani Borrelli y compañía. Claro, y entonces me dicen, ¿quieres tocar con alguien de las letras? Digo, sí, con Laura Wittner, yo soy mega fan. Así que, y bueno. Al Coyana, Al Coyana. Sí, eso, claro, en 2022. Eso fue el día que íbamos a tocar el día anterior al Magnicidio. Es verdad. Al intento de Magnicidio de Cristina. Y se corrió. Y se corrió. Y después lo volvimos a hacer en La Plata. Claro. Y bueno. Y después en La 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 dos veces. Ah, bueno. Y después otra vez en el CCK ahora este año. Hace poquito lo hicieron, ¿no? Claro. Creo que ustedes iniciaron el ciclo. Lo iniciamos nosotras. Y bueno, y ahí Laura me dijo de también estamos haciendo un proyecto que es ponerle música a los poemas de los entusiasmos, que es un libro para niñas y bueno. Así es. Y ahí se van mezclando cosas. Para mí, yo quiero decir que todo esto lo hago para ir a la casa de Laura y escucharla leer. Nada más. Porque es lo máximo. Es como que es como un resetearse y decir, a mí me gusta la música y la literatura por esto. Como la escucho a ella leer y digo, entiendo ya, se me caen todas las piezas en el lugar. Y digo, sí, es por eso. No, te me vas a acercar. No, es hermoso. Es hermoso juntarnos porque en general salen como cosas espontáneamente. Todo fluye y en el medio hablamos de cosas nuestras que no son ni la música ni la literatura y también fluye. Y además que esa vez, eso primero que hicimos con Rosal, yo hasta ahí había escuchado los hits de Rosal, pero para esa vez me preparé. De hecho, nos juntamos, ensayamos con Rosal. Para mí fue hermoso. Yo tenía todavía a los chicos chiquitos y era como salir de ese mundo de domesticidad y maternidad para hacer algo. Y es algo que siempre recordé con mucha emoción. Aparte, desde ese momento que sigo escuchando a Rosal, incluso me copé tanto que hice un videito casero para pasar con una canción de Rosal. Qué hermosura. Y vos tenías vínculo con la electricidad del rock o del pop, digamos, del salón de ensayos. ¿Tenías como algunos amigos o que, digo, habían alguna vez trabajado contigo o no? No, no, no. O sea, alguna vez fui a ver un ensayo. En la facultad yo era amiga de Cristian Basso. Así que a veces... De la portuaria en ese momento. A veces iba a verlos ensayar y después a verlos tocar, pero... Nunca te sumaste, quiero decir, ¿no? No, ¿qué me voy a sumar? A poner como en Spoken Word, viste que... Ah, no, no, no. Bueno. Bueno, vamos a matizar un poco la charla con música. Trajeron Billie Eilish. ¿Puede ser como para comenzar? ¿Quién eligió? Yo. Bueno. Vamos a escucharla y después contás por qué la trajiste. ¿Te parece? Sí. Bueno, estamos en tienda de canciones. Nuestras invitadas, María Esquiaga, Laura Wittner, son las 1711. Nuestro teléfono es el 116-485-0388. Y vamos a escuchar de Billie Eilish, Wildflower. ¿Se llama el tema? Exacto. Bueno, escuchábamos a Billie Eilish, Wildflower. ¿Por qué trajiste esta canción? Digamos, vi que también estaban conversando sobre esta canción y me interesaría qué pasa, qué hay detrás. No voy a decir nada muy misterioso, yo no soy muy melómana, no es que estoy todo el tiempo que tengo amigos que escuchan lo último que salió, pero desde nunca fui así, o sea, siempre escuché un disco mucho que salía y... ¿Cuál es el último que recordás que escuchaste mucho? Ay, me está matando, no me voy a acordar, así que olvidemos de esa pregunta. Si me viene te la respondo. Va a venir Billie Eilish. Pero como que Martín Camaño, que era guitarrista... Te mandó saludos hoy Martín, está escuchándonos. Martín... Tiene disco nuevo, solista. Tiene disco nuevo, sí, obvio, sí, 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 es mi amigo, mi amigo del alma Martín. Grande, gran escritor también, Oslo, muy buena novela. Es buenísima. Me encantó, sí. Y sí, con Martín hablamos mucho, nos vemos muy seguido, charlamos, es muy buen consejero también. Bueno, la cuestión es que Martín acaba de sacar un disco, sí, y siempre él escucha todo, todo, pero todos los discos que salieron te puede decir todo y aparte a todo, tiene un nivel de entusiasmo que a todo le encuentra algo, no mentira todo. O sea, lo que está haciendo algo distinto, lo que está haciendo algo novedoso, si estás haciendo en el mismo arreglo de siempre no lo va a valorar eso, no. Y siempre le digo, che, ¿qué discos nuevos hay para escuchar? Entonces él me manda a ponerle cinco y yo de esos cinco, hay uno que escucha todas las otras, como descarto. Y el otro día me dijo, escuchá esta mina, porque en relación a mi disco, me dijo, mirá cómo se presenta en vivo, mirá qué hace. Entonces, y me puse a escuchar el tema y dije, de lo nuevo esto me siento identificada con esto, esto me encanta. Esta mina es Billie Eilish. Es Billie Eilish. Exactamente. Claro, sí, buena, pero bien. Billie Eilish, muy bien. Billie Eilish. Eso, perdón. Y como que dije, che, esto me gusta, porque es cierto que uno ya se siente como un poco lejano a ciertas cosas, es una chica muy joven. Y dije, che, esto sí, me siento como que me gusta, me siento afín y la producción es tremenda. Esa es muy buena. Creo que el hermano, ¿no? Trabaja con ella. Sí, trabaja con el hermano. Y bueno, la saqué también para enseñársela a algunos alumnos y nada. Bueno, porque es también un cotejo, ¿no? Hoy en día que te piden como cosas que vos por ahí no tenés ni idea y eso hace que vos te inmiscuyas en un montón de cosas que están sonando. que por tu placer no llegarías, ¿no? Exactamente. Pasa mucho eso cuando uno es docente, ¿no? Más de adolescente. Y cuando sos madre también. También. Porque yo, ya de lo que elegí, dos son apropiaciones culturales de mi hija y de mi hijo. Me parece muy bien. Yo era fan de Cantar Rock y después, bueno, llegó Toque y Canto que era como... Ah, eran enemigas. Y porque Cantar Rock era de People Learned y como de la gente del Expreso Imaginario. Y Toque y Canto la hace la gente de Revista Pelo. Y lo que tenían ellos es que ponían canciones de Michael Jackson, que era como el hit en ese momento, y Cantar Rock era de rock argentino. Ah. O por ahí algún Beatles y nada más, ¿entendés? Claro. La puja también era dialéctica en un punto. Mirá vos, no sabía todo eso, porque... Pero Toque y Canto gira internacional después. Es buenísimo el nombre, a mí me encanta. Me parece como, nada, hace también a tu lugar en el mundo, ¿no? Y sí, y además como que me venía pasando que los discos anteriores, últimos, que hice con Solista y Rosal, sentía como algo medio de seriedad y hasta casi, te diría que solemnidad. No sé si tanto, porque yo en el momento de hacer música no pienso tanto, pero sí sentía que a veces se me vino a la cabeza eso y empecé a reír sola y dije, si quiero algo así, necesito algo más liviano y a la vez es como... Más despojado. Más despojado y a la vez es como medio este disco es un poco así, más rasgueo, más liviano y más rápido, como en el tiempo que lo hice, digamos, y además me presento, che, vos qué haces, Toque y Canto. Claro, vos qué haces, Toque y Canto. Está muy bien, está muy bien. Bueno, ¿cómo sigue ahora la musicalización? ¿Con qué quieren ir? ¿Para qué están? Dale, si quieren ponemos a Taylor. ¿Taylor Swift? Bueno. Mirá la cara que puso, con pánico traje a Taylor, pero soy evangelista y dije, voy a llevar a Taylor al programa de Gustavo. Que claro, rompemos el rey. No, ahora no se va a escuchar todo el mundo, se pegan todos los algoritmos y la pegamos de una portada. Bueno, ¿qué vamos a escuchar de Taylor? How Did It End, es una canción del último disco. Perfecto, y después nos contás por qué la trajiste. Bueno. Momento Taylor Swift en Tienda de Canciones, creo que es la primera vez que se escucha, por lo menos en este programa. Me alegra muchísimo que haya sido gracias a mí. Vamos, vamos. Tienen un momento para escuchar la palabra de Taylor Swift. El disco, la traducción es el departamento de poetas torturados, y me contás un poco la letra de lo que había detrás y ponlo en circulación, dilo, Lauria. Se burla un poco de un ex novio o ex algo que dejó, se dejó en su casa una máquina de escribir con la que escribía, y de hecho el video principal del disco tiene que ver con eso, con máquinas de escribir, ¿no? Como un poco de chiste con la imagen del poeta torturado. Tengo que decir que me dio muchos nervios traer a Taylor acá, porque yo, para mí, vos, Gustavo, sos como el experto en música rarísima desde que te conozco, y dije, me va a sacar, me va a echar. Me encanta el experto en música rarísima. Y yo les quemaba el bocho ya cuando éramos chicos a todos. Era parte del ciclo de torturados también. Claro. Bueno, pero hubo algo, creo, en estas elecciones que hicimos, de que sea lo que estamos escuchando en este momento de verdad, y también que sea como, creo que a las dos nos pasó que estábamos escuchando como poco torturado, porque para tortura está la vida actual. Pero ni habla, ni habla, la música que suena allá afuera es tremenda. Entonces, yo últimamente necesito ponerme los auriculares y salir a la calle y escuchar algo que me haga tener un pasito medio ágil, siempre que me lo permita la artrosis. Pese a tu pie, claro. Estamos hablando también de lo que nos cuesta caminar. Pero el que está caminando, llevándose a ustedes, es nuestro productor Gonzalo, que tiene algo para regalarles, Gonza. ¿Qué es? Esto es producto de limón. Limón Puto Camisetas de Fútbol, que ha preparado para nuestro próximo, son unas remeras que dicen nuestros nombres. Gracias, qué hermoso. Qué grande. Oderda, el amigo Hernán, produce... Después nos las ponemos para la foto. Claro, después sí, sí. Limón Camisetas de Fútbol en Instagram. Siempre cada invitado, cada invitada se lleva su camiseta. Me encantó. Después de esto tenemos que hacer muchos shows juntas. Y no tenemos que pensar más que ponernos, además. ¿Para qué? Tenemos que resolver solo el tema del pelo. Claro, eso siempre es un... La parte de la historia está. No es poco. Siempre es un tema. Resolver problemas es lo nuestro, así que me encanta. Bueno, en nuestra curvatura musical ahora, ¿a dónde vamos? O quieren, para, para, antes que vayamos al momento musical, ¿qué están grabando? Estamos grabando canciones que son de... Bueno, yo no estoy grabando. No, yo tampoco, en verdad. Pero estamos... Bueno, pero están unidas en ese proyecto. Claro, compusimos. Yo compuse música, hice unas canciones con las letras de... Con los poemas de los entusiasmos, que es un libro de poemas para niñas. Y, bueno, y Amelia, que es la hija de Laura, Amelia Bronfman, está grabando las voces de ese disco. Y es muy, muy hermoso porque yo creo que para hacer una canción, o como en todas las canciones, como al principio, como que la génesis de eso tiene que ser algo que te atrape. Y para mí fue muy fácil hacer, no sé si los temas están buenos, pero muy fácil. Los temas son hermosos. Me resultó muy fácil hacerlo porque el génesis de eso era los poemas. El libro, claro. Entonces escucho, veo una frase así y es muy fácil como... ¿Y cómo compusiste, cómo leíste formato, canción? Porque un poema siempre tiene, los que venimos de la poesía decimos que la poesía ya tiene música. Sí. ¿Cómo nació ese romance? Porque también es como, me imagino que no es que sos fiel al poema, sino que vas como a editar un poco, ¿no? Y algunos de estos poemas además tienen como una métrica regular y una rima, no todos. Ah, claro, eso ayuda. Son distintos. Está bien, claro, claro. Claro, sí, al ser un universo niña es como que la rima es como... Sí, pero en realidad hay otros que nada que ver y a mí me súper sorprende lo que hace María, que sí, a veces como cambia el corte. Y de hecho me dice escribirle otra estrofa más para la canción, entonces yo años después de haber escrito esos poemas que escribí hace muchos años, vuelvo y escribo una segunda parte, una estrofita más, es muy divertido. Divertido, divertido. Y también como que yo, bueno, compusimos con Sebastián John y a mí me pasaba que él empezaba a tirar un acorde y al toque empezaba a cantar y ya iba quedando. Cuando, ¿viste? Cuando esas cosas que te resultan como muy sencillas y como que todo lo que te estás haciendo te parece que está bien, bueno, me pasó eso, que no es que te pasa seguido, ¿viste? Claro. Y bueno, surgieron todas las canciones así y estamos ahí... Hoy empezaron a grabar, ¿no? Hoy empezamos, o sea, en realidad las voces, las voces, pero es algo muy lindo y además pensar que, bueno, no sé, las nenas, nenes van a escuchar esas palabras, esa música, no sé, como está buenísimo. Sí, bueno, bueno, estaremos atentos para también compartirlo, ¿eh? Sí, estaría re bueno. Por favor. Sería re lindo, sí. Bueno, tercer corte musical, ¿con qué nos van a sorprender ahora? Yo pondría a... es que había elegido uno de Cande Samar, ¿no? Candelaria Samar. La cordobesa. La cordobesa, Candelaria Samar. Yo soy muy fan de Cande, o sea, la primera vez que la escuché creo que fue acá o en Córdoba, no sé, tocando sus canciones en el piano. Bueno, creo que me había salido el disco y viste cuando sentís, esta persona está conectada con el más allá, no sé qué pasó, ¿entendés? Pero como que es alguien que te salta mucho, como su... es muy difícil que a mí me pase eso, no es que estoy diciendo que cualquier persona que pasa, eh, mirá, está conectada. Mirá, qué bueno. Como que me pasó eso y escuché su disco, me hice fan, segundo disco fan y ahora sacó esta tercera cosa que es como que, este espe, que es como que pasó a otro estadio su música. Ella, viste, que tiene una formación medio de música clásica. Claro. Y hizo como unos arreglos de cuerdas, como que entró, ¿no? En otro estadio, viste. Igual ella también tiene el oído García, Espineta, ¿no? Sí. Como que va, y un poco de folclore, entonces como que me parece, va... Va, medio así, para mí es como Jovín, sí, tengo que escribir algo, para mí es Jovín. Qué hermoso Jovín, ayer que estuve escuchando Jovín. Es hermoso. Y, viste, o sea, más allá, porque hay un montón de gente que tiene el conocimiento musical, eso no quiere decir nada. Pero tiene algo, una mezcla de cosas... Que conecta a otra cosa que... Sí, y me pareció tremendo esto, que escuché, o sea, lo escuché y dije... Hay que compartirlo. Sí. Bueno, vamos a compartirlo en esta tienda de canciones, son las 1731, nuestro teléfono es 116-485-0388. Si quieren mandarle mensajes, ¿no? O dinero a Laura y a María. Ah, bien dinero, sí. Ya lo saben, 116-485-0388. Y en los últimos 15 minutos vamos a ver un espectáculo de las señoritas, ¿eh? Poesía, música, música, poesía. Así que, bueno, vamos con este presente, Candelaria Samar y Carlos Brites. Guau, lo que puedo decir es guau. De verdad me sorprendió emoción, ¿eh? No tenía este registro de... Yo la he escuchado acá antes, pero no en este plano. Es tremendo, es tremendo. Sí, es muy buena, es muy buena y muy sensible esta música que acabamos de escuchar. Es como que te llega así, como que tiene algo... No sé, yo siento que es como... Mi sensación es como... La primera vez que yo vi una película de Lucrecia Martel, ni siquiera sabía de ella, no sabía de un hombre, no sabía nada. Y vi la película y dije, che, esto es algo de otra... ¿Viste? Como esa cosa que sentís, no sé, esto está a otro nivel, ¿viste? Bueno, esa cosa. No, tremendo, ¿eh? Tremendo. ¿Vos la habías escuchado, Candelaria? No, 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 siempre me habla María y no había escuchado. Así que esta fue mi primera vez. Ah, mira. Voy a escucharla a partir de ahora. No, en su momento yo creo que llegué ya vía Cabral. Que yo estaba buscando como artistas puntuales para una cosa que estábamos haciendo para Japón. No, hace muchos años atrás. Y nada, la escuché, me sorprendió y bueno, empecé a escribir de ella, pero no tenía este momento. Que he impactado, ¿eh? Gracias. Bueno. Muchísimas gracias. Qué buena. Bueno, en el 1164850388 llegan mensajes y acá me llegó uno y dice, a María, pregunten cómo fue la época de colista en Bacarat o de cantante en Bacarat. Fue... Era el grupo de Sergio Pángaro. Sí, 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 ya sé. Lluviadora, Ada, bueno. Muchos hits y mucha divert... Y Sergio, arriba del escenario. Fue divertido. Y vos, Adriana. Fue divertido. Fue divertido para mí. Ese momento fue un momento divertido de mi vida. Y también de descubrimiento. O sea, yo venía de tener una banda de blues. Imagínate que... O sea... ¿Qué larga tenías ahí? Tenía... 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 No, tenía una washboard de media caja porque ya me gustaba ya hace un poquito. Pero de golpe conozco a este personaje. ¿Cómo lo conociste a Sergio? En la Puerredón. Porque yo tenía una amiga que vendía comida ahí. Vendíamos comida juntas. Y era modelo. Y era modelo. Era re hippies. Todo. Y lo conozco a él y me invita a cantar a La Plata, al pasaje de Ardo Rocha. Y después me hice toco acá en Buenos Aires y era El Dorado. Y yo como que... Es como si hubiera que abrir una puerta y entré en los 90. ¿Entendés? Como que yo estaba en una cosa re anacrónica y de golpe... Como que... ¿Vos estás en Oliverio? En los 80. No. De golpe como que entendí que pasaba otro mundo que yo no conocía y que era muy playero. Ahora, tengo algo malo para decir que es... Fue divertido en ese momento. Esto, pero a vistas de... Retrotrayéndome un momento de tocar con alguien un poco machista. Bastante machista. Y ahora lo veo como más claridad. Como que cuando yo quería hacer algo sola siempre me estaba como... No, no, vos no. Claro. De hecho, para poder hacer lo mío me tuve que ir de la banda. Porque si no tenía todo el tiempo discusiones por algo. Claro, claro. Mirá. Pero para... ¿En el medio haces algo con Adrián? Adrián, ¿cómo se llama? Femirama. Femirama. Claro, pero por ejemplo eso. Yo estaba haciendo lo mío y ya él se quería meter, viste, como que... Y después a la distancia lo veo, ¿no? Eso, pero... En ese momento por ahí la parte de... No me daba cuenta. Yo sabía que quería hacer algo mío, pero no... Era más chica también. Tenía 10 años menos que él. Entonces como que me pasaba que era como unos tironeos en ese momento. Y dije, bueno, esto... Ok. No se habla más, ¿no? Y entendible y está bien. Y se lo diremos. Sí que está en Grecia ahora. Está como... Lo vi como en una de esas postales de las redes que está como... Pero bueno, gracias a él descubrí todo ese mundo que no conocía. O sea, no tenía ni idea de bandas, lugares y todo que no... No, 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 no conocía yo porque no tenía amigas que fueran a... No sé, a... Al lugar. Como vos vienes de la formación de la Escuela Popular de Avellaneda, ¿no? Claro, yo estaba estudiando, me gustaba eso, pero no tenía amigos que tuvieran una banda moderna o que estuvieran al tanto de... O sea, medio que... Por ejemplo, Bjork, la primera vez que escuché Bjork, que me fanaticé, fue porque él me pasó un cassette que de un lado tenía Oasis y del otro Bjork. Y le dije, oh, sí, más o menos, pero Bjork me gustó, como... Sí. Pará, y tenías también... ¿Te gustaba el jazz? Sí, me encantaba. ¿Y ahora cómo? Me encanta. O sea, ahora es la música que escucho, digamos. Estoy en mi casa, por ahí escucho un disco de La Fichera. De cantantes o... No, todo. De todo. Me gustan Bileas, me gustan Can Beysi, no, no, me gusta, me gusta todo. O sea, sí, sí, no, me encanta el jazz. ¿Y sos de tocar? En mi casa... En tu casa. En mi casa todos los estándares, sí, todos. Sí, me encanta, me encanta. Pero, de hecho, cuando estudiaba tuve una banda de jazz, con unas compañeras de la escuela. ¿Todas pigas eran? Éramos tres chicas y un baterista. El baterista sigue tocando jazz y vivió en México y de re batero. Tocó con Jodos acá, es un... Ah, mirá. Bueno, vamos a cerrar el momento de caravana musical, porque después van a tener que empezar a trabajar ustedes, o sea, se acaba esto de poner play. ¿Querés cerrar vos ahora con tu momento, cancionero? Bueno, sí, yo ahora elegí una canción de Conociendo Rusia, de Mateo Sujatovich. Por eso decía, te contaba antes que estos dos temas, tanto Taylor como Conociendo Rusia, que es lo que más se escuchó en los últimos tiempos, son apropiaciones culturales maternales, porque son a través de mis hijes, los conocí. Y también los vi en vivo a los dos, a los tres, porque si había tiempo elegí también una canción de Mariana Bianchini, que era a quien conozco gracias a María. Claro, porque en el toque y canto Mariana canta Samper con voz. Y estamos con el tema con Dacal, o con Pablo Dacal, me encanta. Ay, sí, me re gustó grabar con él, está buenísimo. Campeón. Me encanta cantar con él, con él y con Paul, los dos, como que me encanta, es como... Sí, sí, tiene un muy buen registro y son muy lindas personas también. Divinos. Pablo iba a venir la semana que viene, perdón, eh, pero es feriado, entonces no tenemos programa, y reprogramamos con él, creo que viene el primero de noviembre. Está sacando... Mañana, no, el 12 se presenta un cassette que se llama Música y Teatro... Ay, se me fue la palabra. Sí, Música y Teatro, yo lo acabo de ver en Instagram. Bien, escribir eso es tremendo, la puga memoria que nos queda a esta altura. Pero pará, volvamos. No, ya, perdón, y quiero decir algo porque yo soy muy fanática de una película que salió, un documental, que sacaron Ginás, Dacal, el de Corsini, que es algo para mí espectacular, así que si... ¿Un documental sobre qué? Sobre un disco de Corsini, que lo grabaron de vuelta, que Dacal lo grabó de vuelta con... Con Julio, ¿no? Con Julio Sleiman y con... no me sale el nombre de otro chico. Sí, yo tampoco. Ese disco, buenísimo, ese disco está subido, buenísimo, y aparte tocó en una iglesia la otra vez, que fue espectacular ese recital, está muy bueno el documental y lo que hacen ellos en vivo. Y se viene uno nuevo, me parece. Se viene uno nuevo. Se viene ahora en mediados de octubre y en noviembre y estreno acá en el Malva. Sí, sí, muy bueno, hay que verlo, hay que verlo. Bueno, alegría, alegría. Para, y ahora, como para ir cerrando este capítulo musical. No, pensaba también en esta cosa de combatir el mal externo y me di cuenta de que las tres canciones que elegí, aunque no vayamos a escuchar las tres, tienen que ver con, tienen humor, que es lo que a mí me... Está faltando. Sí, pero a mí igual, por suerte, todavía un poco me queda, depende del día, pero es como... Depende la hora del día, pero es como la... Depende la hora del día, eso me gusta. Pero igual es como la base de mi existencia y son todas letras que... o sea, tres compositores y cantantes que a su manera usan el lenguaje como de una forma muy particular, cada uno distinto, pero de maneras que me interesan. Bien. Con humor o metiendo como algo que a una no se le va a venir. En el caso de Mateo Sujatovich me parece muy gracioso, muy graciosa su manera de usar las expresiones coloquiales, ¿no? Como tiene una canción, por ejemplo, que empieza, te pido la cuenta por favor. Tiene otra canción que empieza, dormir re mal. Como cosas, frases que una no se imagina encontrar y menos al comienzo, ¿no? Claro, claro. O en esta, por ejemplo, que vamos a escuchar. Como rompiendo el hielo, ¿no? Claro. Como que me gusta mucho cómo le calzan en la música a ese tipo de expresiones coloquiales, aunque no sean canciones, en este caso lo que vamos a escuchar no es particularmente humorística, pero aún así para mí es como tierna y graciosa. O sea, que hay una parte donde dice, Mateo, ¿qué te pasa? Me decís por el teléfono. Parece como estar acentuado el teléfono. Y la canción de Mariana le responde un poco, ¿no? Como ahora todos se acentúan mal. Claro, claro, es cierto. Está bueno ese diálogo que te haces. Aparte que... Es una canción sampler del disco Toque Canto, ¿no? ¿Estamos hablando de esa? No, no, dale. Es una que se llama Modelo 76. Esa. No, esa se llama Re Loca. La que yo traje se llama Modelo 76, pero hay otra que se llama Re Loca, donde dice, ¿qué pasa? Que ahora todos cantan como el Bahía No. Y todos como que acentúan mal. A mí me parece que eso, ¿viste? De agarrar una cosa coloquial y meterla en un contexto, lo hacía Espineta, ¿viste? Que de golpe te tira una, que es como decir, estoy en cualquiera, ponele, pero en el medio de una cosa súper poética te tiraba una de esas, pero no al principio, ¿viste? Claro, sí, sí, sí. Sí, rompía un poco el clima y lo llevó a otro lugar, ¿no? Y siempre el trabajo con el lenguaje coloquial me parece interesante cuando está bien hecho, ¿no? También en la poesía, bueno, en la escritura en general. Y me gusta esto que pasa en las canciones de Conociendo Rusia. Así que traje esta, que es del disco nuevo también, que se llama Jet Love. Lo fui a ver hace un par de semanas también. Muy bueno. Qué salidora está esta chica. Me llevan mis hijos. Qué salidora. Qué salidora nos salió. Bueno, vamos con Conociendo Rusia, el tema se llama 5 horas menos, ¿no? Sí. Acá en esta tienda de canciones.